Otra oportunidad tuvieron los urraeños de demostrar su talento con la pelota naranja, esta vez en el primer torneo intermunicipal de baloncesto 12 horas espacio deportivo desarrollado en el municipio de Tarso el pasado 13 de marzo. Muy contentos y satisfechos con la participación y representación de nuestros deportistas urraeños. A este gran evento asistimos con cerca de 10 jugadores, los cuales se enfrentaron a equipos como Ciudad Bolívar, como Tarso, como Jericó, como Santa Bárbara y un equipo que trajeron de la ciudad de Medellín invitado especial denominado Mamba. Gran desempeño tuvieron los nuestros de los seis partidos programados. En cuatro lograron la victoria, solo en dos oportunidades sufrieron la derrota. Gran esfuerzo, disciplina y talento de los del Penderisco, que al final asumieron con altura el segundo lugar del certamen deportivo. En el campeonato muy bien llegamos a la final. A pesar de que hubo un desempeño de los muchachos, el estado físico, la presión del otro equipo nos llevó a perder la final. De pronto se les hizo una estrategia para romper un esquema defensivo que ellos no hicieron en la final. Y no cumplieron, ellos no copiaron lo que se les dijo. Después de más de un año sin jugar contra otros municipios debido a la pandemia, el equipo espera otras competencias en este año 2021, como la Copa Suroeste y Copa Sub-21, retos para los que ya se están preparando, con miras a seguir cosechando excelentes resultados.